ahora sí vamos a lo realmente importante por poquito por poquito bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo soy llano ochoa y vamos a hacer un unboxing del g733 de logitech es un periférico por supuesto como puedes estar viendo son unos audiculares hermosos vamos a ver qué tal están ok principalmente pues aquí tengo la caja me llegó recién el día de hoy aquí podemos ver la caja por todos los lados mira nada más esta belleza querido compañero compañera que me está viendo bueno esto es como imágenes así bonitas de imágenes chulas es que mira nada más esa belleza por favor mira nada más tremenda belleza esos 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 gráficos que nos muestra por ahí bueno las manos rojas no las tomes en cuenta ok vamos a ver qué especificaciones trae yo ya lo leí pero pues vamos a leerlo aquí directamente para que vean que no es ningún tipo de trampilla ok bueno principalmente bien las especificaciones en distintos idiomas y a lo que nos importa que es el español dice que tiene un peso de 278 gramos cuenta con un transductor pro g 40 milímetros respuesta de frecuencia 20 hertz a 20 kilohertz micrófono de varilla patrón de captación cardioide unidireccional respuesta de frecuencia de 100 hertz a 10 mil hertz ok radio de acción inalámbrico hasta 20 metros tipo de conexión tecnología inalámbrica light speed a través de usb ok no es bluetooth es y está mucho mejor bueno a mí me gusta más el usb así que qué bien no duración de batería recargable ojo sin eliminación 29 horas iluminación predeterminada 20 horas aquí cuentamos con la certificación de disco de 10 headphones blue boys y aquí está toda la información que acabo de leer hace un momentito ahí vienen todas las especificaciones lo voy medio alejando porque está el micrófono y luego puede chocar keep playing así más que nada ya sabes que puedes poner pausa si tienes que ponerle plausa plausa pausa y una vez acá de vuelta bueno aquí tenemos toda la cajita ya la quiero abrir ok más que nada es eso creo que la quiero abrir la quiero abrir pero ya así así de ya de ya tenemos unas hermosas tijeras por acá porque no contamos con la vejita son peligrosas así que si vas a usar navaja en tu caso pues ten mucho cuidadito aquí vemos que está completamente sellado ok porque no caigan en estafas así está más o menos el sello tiene como un abre fácil pero bueno puedo intentar hacerlo así o con tijeras y aquí tiene el otro sello aquí viene la otra calcamonía que nos indica que está pues está cerrado verdad se supone que ese no se debería de poder falsificar digo es muy fácil de falsificarlo pero vamos a suponer que están 100% nuevos voy a hacerlo mucho más rápido con mis hermosas tijeras que tengo por aquí ahora si rompemos este sellito que ya quería romper hace rato es más que nada una calcamonía verdad pero vamos a decir que es un sello porque suena mejor aquí los abrimos ojo pues estoy abriendo apenas ahí ya se ve que está medio abierto lo primero que vemos es esto de aquí que es no sé bueno técnicamente son como las configuraciones que se pueden hacer cómo se puede manejar todo esto aquí un asmr también yo creo porque el micrófono está muy cerca capaz que detecta mucho mejor el sonido que lo que voy a decir aquí voy a acercar un momento esto bueno esto es principalmente una tapita nada más se abre ajá este es mi súper setup de un box scenes y aquí hay más que nada una caja negra vamos a abrirlo poco a poco ojito por este lado no viene nada esto se me puede caer todo bien aquí viene algo aquí abajito morado que será que será las redes sociales seguramente de logitech pero bueno a ver a ver esto se ve hermoso yo sé que estoy batallando un buen pero que play dice qué bello qué hermoso aquí no tiene nada usted está viendo primero que yo en la mayoría de cosas bueno ya un poquito más adentro huelen genial mira eso de ahí adentro no había visto aquí atrás pues simplemente contiene pues pues que si trae algo no porque realmente no es mucho realmente no se nota tantas cosas aquí está la hermosa caja podemos ver que ya no hay nada más adentro y se puede ver claramente vamos a regresar esto para acá a ver si no se me caen estos hermosos auriculares dice clip playing ahora que hacemos ya que hacemos pues vamos a sacarlos uy qué bonitos qué bonitos diseños de que bonito diseño de logos tiene por aquí o sea de los iconos estos son muy bonitos y voy a ver cómo se abre vale lo abrimos aquí me quiero hacer un poquito clip playing lo abrimos que manitas a ver no sale ahí está amigo mío es que está rarísimo esto pero bueno tiene como una cosa se engancha miren aquí están las pestañitas me viene enganchado y aquí pueden ver ustedes la usb el conector y más cable citos que por el plástico no se alcanzan a apreciar correctamente pero ahorita los voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean mucho mejor aquí tenemos nuestros queridos headsets que lo importante de este vídeo digo yo también soy muy hermoso pero en breve veremos lo que viene a ser los audífonos vamos a ver principalmente lo que viene en esta cajita llamada aquí playing que obviamente podemos empezar con este cable citó de aquí mira nada más que hermoso cable yo normalmente no hago un boxing ok por eso a mira es que se puede abrir por aquí no amigo no pues con razón verdad vamos a abrirlo lo estoy viendo que es de tipo a tipo c por ahora aquí tenemos nuestro micrófono de varilla se le llama creo que sí verdad por supuesto que no es una banderilla creo que no aquí tiene el pues la bocina no y el conector de 3.5 milímetros ahorita lo vimos todo lo vamos a abrir todito aunque no lo vaya a usar lo vamos a ver totalmente aquí en este vídeo vamos a ver cómo se quita esta pestañita simplemente este sí se sale por aquí creo porque bueno por acá sí creo que es por aquí porque por allá no cabe entonces aquí sacamos la y ves vi aquí tenemos la usb no hay nada más aquí adentro pueden ver y bueno más o menos se ve por aquí no hay nada más adentro vamos a ponerlo para acá para atrás realmente si tuviera algo adentro pues no lo lanzaría aquí hacemos un zoom a la usb como pueden ver si yo hago esto y le doy vuelta pues son unas cuantas especificaciones que realmente no importan del todo aquí tenemos nuestra usb una disculpa por las uñas largas pero no me pude contener a cortarme las y luego abrir esto no 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 están limpias ok están limpias que luego la raza pone carnal que tu más cualidad sea frágil no es mi problema sabes pero bueno a ver vamos a abrir esto si este hermoso asmr oh my god pero lo voy a abrir bruscamente realmente no lo voy a volver a guardar entonces pues ya lo puedo abrir no a ver ahora sí que ya se escucha un poquito más aquí podemos ver que van de tipo c sí tipo c los nuevos smartphones vienen con este tipo c a micro bueno tipo a no que yo recuerde este tipo bueno recientemente vino un box inicia que era tipo a entonces aquí tenemos el típico el básico el que siempre vienen los conectores que una usb tal y como la conoces y la de los smartphones ok los teléfonos inteligentes viene pues por supuesto enrolladito así súper bonito súper chulo y por supuesto que lo voy a cuidar porque pues hay que cuidarlo no hay ya lo puse por allá vamos a ver lo que viene siendo el micrófono si vamos a ver si se puede abrir por supuesto que aquí hay que desdoblarlo y también tiene una pestañita que está por esta parte vamos a abrirlo hay una disculpa y respeto el audio o sea esto es asmr unboxing diagonal nunca hago nada de eso entonces va a seguir súper experimental aquí tenemos nuestro micrófono el bro se ve hermoso o sea ya sé que podría no salir yo de fondo pero aún así se ve bellísimo mira nada más qué belleza ahora sí con esto más cerca puedes ver que todo está limpio que no hay ningún inconveniente tenemos el micrófono así es como irá conectado porque aquí tiene nuestro jack de 3.5 milímetros bro que divino que divino es lila es lila qué divino que se ve bro es color lila que divino que se ve es color lila está realmente hermoso divino todo perfecto aquí y por aquí tenemos un pequeño instructivo que realmente es el instructivo de cómo conectarlos que dice de la manera correcta y de la que no es correcta ok yo creo que el micrófono tiene solo dos lados entonces ahí pueden ver lo que es correcto y lo que no es correcto que así no es correcto así si es correcto ya está porque porque hay una diferencia de una línea y si tenemos nuestro micrófono por acá aquí podemos ver que de este lado tenemos una línea y si no regresa de unos segunditos y la puedes ver y de este lado no entonces esta es la manera correcta bueno para mí es algo obvio pero hay gente que tú sabes que el shampoo tiene instrucciones por algo no sino pues pueden pasar muchas cosas medio extrañas ahora sí vamos a lo realmente importante por poquito por poquito bueno ahora sí vamos a lo que vienen siendo los hermosos headsets de aquí eso no fue nada a propósito nunca hago cosas de esas a propósito o sea estaría loco si hiciera eso realmente si tuviera guantes para poder tocar todo y no mancharlo lo haría pero como es para mí pues realmente ahorita no hay tanto problema aquí tenemos los auriculares tienen un pequeño agujerito aquí la bolsa sí y nosotros vamos a abrir esto disfruten de este asmr madre mía chaval aquí dice que tengan cuidado yo creo que están recicladas no esto es de que está reciclado cuatro veces porque no creo que sea lo de la restricción de edad creo que está reciclado ya cuatro veces plástico pero qué bueno que se recicla no hay que llevarlo al centro de reciclaje para que se recicle más veces aquí puedes ver los hermosos divinos auténticos g733 madre mía el color me encanta eh me encanta aquí ya le hice un poquito ahí de foco venga amigo haz foco porque no hace foco mira nada más esa textura hermano mira nada más que belleza mira cómo brilla hasta cruje sabes o sea eso que se escuchó por ahí espero que se haya escuchado es de las mismas almohadillas que se están moviendo aquí está G de Logitech o bueno de la serie G también puede ser 733 aquí nos indica cuál es el R los voy a abrir yo sé que esto no se debe hacer tanto pero R y L por acá ok si te fijas el foco está aquí súper enfocado mira nada más esta textura bro dime dime si conviene o no comprarlo eh dime si conviene o no mira nada más que belleza aquí podemos ver la parte superior de manera despacito mira G733 aquí venimos bien y 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 por acá tenemos G733 otra vez madre mía que hermoso que divino y aquí en medio pues tiene otras cositas aquí pues está lo que viene siendo el interior no aquí ya lo vemos desde otra perspectiva otra perspectiva donde por supuesto que ya no tiene el foco la cámara y pues aquí al fondo estoy yo a poco no mira nada más que bello los quiero proceder a probar si antes de poner el micrófono quiero ver cómo se ven sin micrófono wow realmente se sienten increíble es en serio eh o sea conecta toda la oreja vaya a diferencia de otros audífonos estos no te aplastan la oreja no sé si realmente está tocando mi oreja no creo que no y hay una reducción de ruido abismal o sea realmente ya así nada más poniéndotelos se siente la diferencia esto de acá arriba en la parte superior realmente no se nota tanto y no se siente bueno se siente un poquito pero es algo muy ligero sabes realmente no le veo ninguna incongruencia bueno esa cosa no le veo nada malo esta diadema me encanta pero me encantan los headsets que tienen esta de aquí sabes porque se recargan esto que está más suavecito a diferencia de este que pues estaría más duro si estuviera hasta acá la almohadilla por aquí tenemos lo que viene a ser la conexión para el micrófono de 3.5 milímetros de varilla y la conexión de lo que viene a ser el cargador ok soy nuevecito en esto los unboxing entonces por eso hay muchos micro errores pero no pasa nada no pasa nada que aquí tenemos también el módulo el módulo donde se puede ajustar el volumen este no este de aquí compadre este de aquí ese de ahí hay muchos botoncitos que nos pueden servir para distintas cosas por supuesto que estos micro este estos audiculares los voy a usar en estos días voy a proceder a poner este querido micrófono aquí en esta ranura con cuidado yo creo que mejor lo veo yo verdad porque yo es el que lo estoy poniendo y aquí está ahí está perfectamente puesto así es como queda la varilla se puede quitar se puede poner se puede doblar todo lo que tú quieras se siente bien no hay ningún inconveniente y bueno simplemente sería ponerlo por aquí tenemos la varilla aquí de este lado y bueno a ver yo creo que se se pueden ajustar o no se pueden ajustar bueno de hecho si se puede puede cambiar estos mira tiene otro huequito puede cambiar acá abajo simplemente de que lo cambies verdad o sea manualmente respecto a que se puede agrandar más se puede agrandar menos y bueno de hecho ya vienen pre agrandados porque es todo lo que baja hasta aquí si puede subir y puede bajar de hecho hay una conexión por ahí pero creo que eso es todo eh si creo que es lo máximo que bajan entonces si me los pongo yo ya pues aquí estaría el micrófono así se verían si me vuelto para allá así es como se ve de frente y por supuesto si vuelto hacia la izquierda pues es mi ángulo derecho ahora sí que tenemos en esta parte en la caja que nos falta por revisar este pequeño folletito que dice The Color Collection un aire renovado para los dispositivos y accesorios para juegos al rendimiento y la calidad de Logitech G se combinan en la diversión y el colorido el estilo del juego importa elige el tuyo hay distintos colores por supuesto y también nos vienen otros accesorios como teclado mouse y todo esto ok dice juega tu camino play your way o sea que crees tu camino gamer porque porque si estás viendo esto seguramente te interesan esos audífonos obviamente entonces yo realmente si te los recomiendo ahorita te digo donde puedes adquirirlos por supuesto que donde te voy a recomendar es totalmente en línea no sea en físico entonces vamos a proceder aquí vienen algunas instrucciones de uso cuidado y cosas de esas además de que puedes adquirir alguna garantía pero es esa parte totalmente pues en amazon no y aquí también viene las redes visita Logitech G.com y sigue a Logitech G para averiguar más en donde en sus redes sociales tanto twitter facebook youtube e instagram esos son los logos que vienen por aquí y perfecto así de bellos están estos auriculares ¿a poco no están hermosos? yo creo que si están hermosos ok digo a mí me fascina realmente le voy a quitar este de aquí a lo mejor después puedo hacer unas pruebas si quieren verdad con el micrófono de hecho a mí me gusta mucho el ámbito de los unboxings pero como pueden ver no tengo una cámara apuntando para abajo donde pues se haga como típico unboxing aunque ser habitual tampoco me gusta me gusta ser como distinto y todo eso aquí mientras estoy hablando así volteando para todos lados esto para la cámara pues que buena onda ¿no? que belleza que perfección vamos a ver si viene con carga una vez que ya estás viendo mi pantalla completa vamos a conectar la usb en el puerto 3.0 aquí no me sale ninguna notificación porque automáticamente se desactivan no sé por qué pero aquí la primera vez que lo conectas te sale por supuesto que la notificación de se ha conectado a un nuevo dispositivo que este dispositivo son los G733 ok aquí están solo alarmas entonces por eso no me avisa pero bueno es algo que ya intenté quitar varias veces y no me dejó y no me dejó y no me dejó aquí si le damos en auriculares altavoces también puede ser dice altavoces G733 Gaming Headset ok entonces ya una vez conectados presionamos el botoncito que está aquí abajo en la parte superior izquierda del botón de encendido y nos vamos a este video mío por supuesto último video que subí hace unos cuantos días semanas quizá pero bueno reproducimos si el audio se escucha hermoso digo está increíble la verdad se escucha muy bien realmente para mí se escucha mejor que mis audífonos anteriores me gustan más estos por supuesto que el precio hay una variación entre unos audífonos y el otro y por supuesto que eso determina pues que es de mejor calidad o que tiene una mejor función o que tiene detallitos o que tiene mejores acabados mejores detalles y todo esto algo de lo que no me doy cuenta es de se prenden esta esto se prende mira ahí está sobrevive se prende y creo que esto se puede ajustar también en la aplicación y todo esto entonces estos están realmente hermosos nos vamos acá a la página para ver el precio y especificaciones aquí podemos ver donde yo lo compré en esta página ya sabes que enlace en la parte de la descripción directo a esta querida página actualmente tienen el precio de 3199 pesos mexicanos que eso equivale a 155 dólares americanos al día de hoy como puedes ver primero de marzo 2022 y bueno yo no los compré a este precio hubo una oferta del 50% hace unos 4 o 5 días y fue cuando los adquirí entonces llegó pues el día de hoy realmente si no hubieran estado en oferta pues obviamente es algo elevado el precio pero pues desde ya te digo que si lo vale o sea es algo divino es algo bellísimo aquí podemos ver otras imágenes que vienen por aquí de hecho de 20 metros sin cable sabes sin cable hay otras versiones de colores que también te puedo dejar en la parte de la descripción ahorita creo que ya no hay descuentos de este pero si le damos aquí en Logitech G3733 podemos ver que mira si tenemos aquí unos que son los 435 335 aquí tenemos los 981 que están en oferta y por supuesto que ahí hay otros mira por ejemplo pues hay varios no hay varios que tú puedes adquirir también puedes adquirir mouse que están en oferta por ahí entonces todo eso pues ya sabes que le puedes picar el enlace que está en la parte de la descripción ¿Qué tal te parecen estos audífonos? ¿Los comprarías? ¿No los comprarías? ya te dije el precio donde lo puedes adquirir que es directamente en Amazon donde yo recomiendo donde normalmente hago compras que sé que van a llegar a mi casa y que sé que cuento con la facilidad de devolverlas así mismo puedes comprar una garantía que al momento de pagar esos audífonos te ofrece oye quieres esta garantía por 2 o 3 años es algo extra cuesta alrededor de 4 dólares la de 2 años y de 5 o 6 la de 2 la de 3 años entonces pues realmente es una ganga al que tengas la posibilidad de que si estos llegan a fallar se te llegan a romper o algo así los puedes mandar a reparar en caso de que no exista reparación pues te van a reemplazar estos auriculares o sea yo creo que es divinamente hermoso ahora sí los voy a escuchar mucho mejor en mis directos y también voy a escuchar mucho mejor sus videojuegos que me manden aquellos que me manden sus videojuegos independientes que en este canal normalmente probamos juegos independientes muchas gracias por ver este video y si llegas hasta acá puedes dejar tu like suscríbete para no perderte ningún video nos vemos en el siguiente video con más contenido soy Yano Choa adiós Chau!